La Unión Eléctrica informó hoy que para el horario diurno no se estiman interrupciones al servicio y en el pico nocturno las afectaciones serán de 180 MW. Según el parte de la UNED, la disponibilidad del sistema eléctrico nacional a las 7 horas es de 2.500 MW y la demanda de 1.840 MW sin afectaciones al servicio. Con este pronóstico, se estima que para el horario pico una disponibilidad de 2.690 MW y una demanda máxima de 2.800 MW para un déficit de 110 MW, por lo que de mantenerse en las condiciones previstas se pronostica una afectación de 180 MW.